Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues el Real Madrid volvió ayer a la senda del triunfo. El Real Madrid, después de dos derrotas consecutivas, ayer ganó 0-1 al Bilbao, en un gran partido de Linda Caicedo. El Real Madrid vuelve a ganar. Vamos a comentarlo. Buenas madridistas, ¿qué tal? Pues sí, el Real Madrid volvió ayer a la senda del triunfo. Después de las dos derrotas consecutivas que había tenido en estos últimos partidos, el Real Madrid necesitaba la victoria. Tenía que ganar para afianzar la segunda plaza. Y así. Por lo menos, luchar por el objetivo que nos queda de aquí a final de temporada, que es el subcampeonato de Liga. Hay que clasificarse para la próxima Champions League, que es importantísimo para tener un proyecto competitivo para el año que viene. El Real Madrid ganó 0-1 tras una gran jugada de Linda Caicedo, que fue terminada por Feller, que metió un gran gol. Las Leonas compitieron y realizaron un gran encuentro. Pero son un equipo joven todavía con mucha falta de experiencia. Y ahí, el Real Madrid es donde ganó el partido. Es un equipo más hecho, con mejoras futbolistas. Y sobre todo... Y sobre todo con más experiencia. La verdad es que las Leonas no tuvieron afortunadas, aunque lo intentaron durante todo el partido. Ahora, el Real Madrid, después de esta victoria, jugará el próximo 30 de enero a las 6.45 de la tarde contra el Jaquen. Y así cerrará su andadura en esta nefasta fase de clasificación que ha hecho el equipo. Hay que, por lo menos, conseguir una victoria. Ya no solo por el dinero, sino también por conseguir más puntos para la clasificación de los equipos para el año que viene. Es importante que el Real Madrid vaya escalando puestos dentro de la UEFA. El equipo de Toril se queda en segunda posición ahora con 33 puntos. Tres por encima de sus seguidores en la lucha por el subcampeonato. El Real Madrid, sin un juego brillante, pero sí con un juego con mucho oficio, ganó el partido, perdón. En la segunda parte, el Real Madrid tiró de oficio y durmió el partido, que es lo que le interesaba. Se pudo, pudo el Real Madrid ganar por más goles, pero Atenea del Castillo no estuvo afortunado en su lanzamiento de penalti y lo falló. Sigue faltando juego, pero es mejor construir un equipo a través de la victoria que no a través de la derrota. Y el Real Madrid ahora mismo necesita coger confianza a través de ganar partidos. Y hay que encadenar una serie de triunfos para que este equipo vea el potencial que tiene. Lo más destacado del partido, una vez más, ha sido Linda Caicedo, que fue elegida la mejor jugadora del partido. Fue la mejor del equipo y volvió a demostrar que fútbol y magia le sobran para algún día luchar por ser la mejor futbolista del mundo. Su partido fue brillante y de ella partió la jugada del gol que terminó haciéndolo Feller. El Real Madrid tiene futbolistas donde cogerse para construir un proyecto competitivo para el año que viene. Pero antes hay que clasificarse para la Champions y ya veremos el entrenador que tendremos. Pero este año hay que luchar por el subcampeonato y hay que coger confianza. Y no hay mejor manera de coger confianza que a través de la victoria. Y el Real Madrid ayer lo hizo. No de manera brillante, pero sí tirando de oficio. El Real Madrid ha vuelto y ha vuelto a ganar. Ahora solo falta que esta mejoría que se ve ayer en el juego vaya hacia arriba en los próximos partidos. Y contra el Haken tenemos otra prueba de fuego. Ya veremos si el Real Madrid podrá competir contra el Haken y conseguir tres puntos que por lo menos limpiaría la imagen que estamos teniendo en Europa esta temporada. Equipo hay. Ya veremos qué pasa. Si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse. Que gratis. Y por siempre y para siempre, a la Madrid. ¡Gracias!